Jonathan, muy buenos días amigos de Sol TV, muy buenos días, nos enlazamos en vivo desde el Terminal Pesquero de Buenos Aires porque a pocos días de la festividad de San Pedro y San Pablo, el pescado ha bajado de precio, está prácticamente regalado para el beneficio de toda la comunidad liberteña turjillana. Vamos a conversar con el señor Rafael Mendoza, él es el biólogo del Terminal Pesquero, para que nos dé un poquito más de detalles acerca de qué pescados han bajado su precio. No tenemos entendido que Caballa, Jurel Bonito, están precios regalados. Sí, efectivamente, buenos días con todos. Efectivamente ya tenemos ingresos de producto hidrobiológico en fresco, sobre todo para los pescados de carne azul. El Bonito, el Jurel, la Caballa, lo tenemos a partir de los 2 soles, 2 soles 50 ahora, el Bonito lo tenemos a partir de los 3 soles y medio y el Jurel desde los 3 soles. Precios accesibles para todos, ¿no? Correcto. ¿Esto desde qué día ya se ha comenzado a ver, ya la producción ha aumentado de pescado? Porque hace semanas anteriores se ha visto mellado por el tema de los oleajes anómalos. Sí, efectivamente, el factor principal ha sido de que ya tenemos pesca fresca porque el oleaje ya calmó, teníamos problemas con el oleaje anómalo. El tema climatológico también es favorable para los pescadores y obviamente ha permitido de que los pescadores puedan encontrar el producto hidrobiológico en fresco, ¿no? Porque estamos con el problema del congelado. Y otra cosa también que es el factor determinante es que ya estamos festivos al día de San Pedro y San Pablo, que es el Día del Pescador, en el cual, pues, obviamente todos los pescadores han ingresado. Para obtener el producto, pues, a costo barato y accesible para todos, ¿no? Y tener un ingreso, pues. Sí, efectivamente, vemos, Jonathan, que hay mayor afluencia de público también con respecto a días anteriores y con respecto a lunes anteriores también, que hemos venido los lunes y realmente, pues, era un poco desolador porque no había mucha población. Sin embargo, vemos que hay más movimiento y eso, efectivamente, es porque ya se acerca la festividad de San Pedro y San Pablo, que es el 29 de junio y bríndanos más precios, ¿no?, de otros productos hidrobiológicos que también están, pues, precios estables, se podrían decir. Sí, la pota lo tenemos desde los 3 soles, ¿no? El toyo lo tenemos desde los 7 soles. Tenemos también el ingreso de la manta o de la raya que lo tenemos a partir de los 7 soles. Los blancos también tenemos, pues, a partir de los 6 soles, ¿no? En adelante, según sea la calidad, según sea, pues, la especie, ¿no? Una corvinita podemos encontrar a partir de los 20, 25 soles, una cachemita de los 15 soles, ¿no? Una tilapia de los 5 soles. Entonces, tenemos acceso y recurso en cantidad y precios accesibles para todo el público, ¿no?, según sea el café. Ahora, ¿qué platillos podemos preparar con una caballa, con un jurel, con un bonito, ¿no?, porque son los pescados más accesibles y lo que la población estaba buscando, porque jurel, por ejemplo, varias semanas no ha habido fresco, sin embargo, ahora ya lo hay. Sí, bueno, efectivamente, los pescados de carnes azul, rico en omega, es importante para cualquier tipo de platillo. No puede serse un ceviche, un sudado, ¿no?, un pescado frito, que es lo más rico, ¿no?, que creo que todos consumimos, entonces, tenemos variedad en tema de las especies, tenemos el tema de los precios accesibles, ¿no?, y como usted mencionó, pues, teníamos la carencia del pescado congelado, ahora tenemos fresco para actualizar a toda la población. Obviamente, un día lunes para nosotros era un día, pues, bajo, ¿no?, un día de poca afluencia, sin embargo, hoy día, por el ingreso del producto hidrobiológico en cantidad y por el tema del fresco, tenemos, pues, una afluencia considerable, que estamos, la verdad, contentos y dispuestos a invitar a toda la población que venga, pues, a consumir el rico pescado fresco y de bajo precio, ¿no? ¿Se podría decir que se ha normalizado? Bien, Alonso, muchas gracias por este detalle, en realidad, por esta información. Gracias por ver el video.